Como antesala la premiación de las mejores iniciativas de Paz Recon, que tendrá lugar en Cali este viernes. Desde hoy les mostramos algunas de las nominadas. La primera es la Fundación Mi Cuerpo es Mi Historia. Por medio de obras de danza, teatro, la Fundación Mi Cuerpo es Mi Historia busca rechazar todo tipo de violencia contra la mujer. Isabel Córdoba y otras 19 personas lideran esta iniciativa de paz que surgió en el barrio El Lido, en la ciudad de Cali. Las escenas representadas nacen como resultado de investigaciones sobre el tema de violencia, específicamente la violencia de género, la violencia sexual y la violencia infantil. Las coreografías, los movimientos, las intervenciones y las protagonistas, todo tiene un mensaje específico. Las coreografías y los movimientos que realizamos en la obra se inspiran de procesos grupales con herramientas de las terapias creativas que fueron realizados con niñas y mujeres que tuvieron experiencias de violencia. Ellas también participaron como bailarinas y actrices de la obra. La obra ha sido presentada en el Teatro Jorge Isaacs, el Centro Cultural de Cali, las universidades Javeriana y la del Valle. A través del arte buscan movilizar a los ciudadanos para erradicar algo más triste que la violencia, la indiferencia. ¿Y a qué le tenemos miedo? Realmente no tenemos miedo, solo tenemos paredes de injusticia e indiferencia para derribar. Y lo vamos a lograr a través del arte de la sanación y de nuestra unión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!